Ya varias horas en la ciudad de Santa Cruz, un diálogo que se trataría de abordar en las próximas horas para frenar esta extrema medida de presión. El gobernador del departamento, Luis Fernando Camacho, no sería parte de este diálogo que podría frenar, podría suspender, podría evitar esta extrema medida de presión que ha sido decretada a partir de las cero horas de este sábado 22 de octubre. Pero vamos a hablar del cabildo del pueblo, así se lo ha denominado el cabildo que se va a llevar a cabo la tarde de este viernes a partir de las 16 horas a los pies del Chiriguano. Los organizadores han manifestado que no participará de este cabildo ninguna autoridad, será un cabildo que va a congregar a la ciudadanía, a diferentes sectores sociales que van a dar un respaldo y un apoyo al gobierno del presidente Luis Arce, pero además van a condenar y rechazar el paro cívico indefinido decretado por el Comité Interinstitucional. Cabildo es del pueblo, este cabildo no tiene acarreo, este cabildo no tiene recurso, esto es una convocatoria que se está haciendo a través del sector de la COP, el transporte, los comerciantes, y cabalmente se denomina por la democracia y la economía. Es un cabildo del pueblo para el pueblo de a pie, las juntas escolares en el área fiscal somos el pueblo en Santa Cruz de a pie. Es por ello de que hemos decidido plegarnos, apoyar, respaldar este cabildo de Santa Cruz por la educación, este cabildo de Santa Cruz por el trabajo y por la libre transitabilidad. Estamos aquí mirando cómo se instala este escenario para poder tener aquí el más allá de millón y medio de cruceñas, de cruceños. Las personas que van a subir a la tarima, tengo entendido, son la Santa Cruz de a pie, repito. Van a estar aquí, algún representante de las juntas escolares, van a estar de los gremiales, de los trabajadores, van a estar de las Bartolinas, los sectores sociales de Santa Cruz, pero no están invitados ningún tipo de políticos. Este es un cabildo enteramente pacífico, organizado por sectores cruceños que quieren el desarrollo del departamento de Santa Cruz. Bueno, pero mientras se está armando la tarima, se están armando las pantallas gigantes, el sonido y los pormenores que se necesita para poder llevar adelante este cabildo a partir de las 16 horas en el Cristo, más bien a los peces del Chiriguano, el vice, o más bien el rector y presidente del Comité Interinstitucional Vicente Cuella, dijo que lo de esta tarde no es un cabildo, dijo que es una concentración política del oficialismo, una concentración política de los sectores afines al más. Realmente censuro esa postura política del gobierno, no es, vuelvo a insistir, con concentraciones políticas, porque hay que ser preciso en esto, no es un cabildo, es una concentración política que está haciendo el partido oficialista. El rector de la universidad critica la concentración que se hará a los pies del Chiriguano, señalando que es una concentración política de militantes afines al más. Ve esto como una forma de provocación a Santa Cruz. Y que están llegando miles y miles de funcionarios públicos de otros departamentos, pero no vienen pacíficamente, vienen a provocar a quienes van a acatar un paro de manera disciplinada. Esto no genera, obviamente, un clima de paz. Esta postura política exacerba los ánimos de quienes están reclamando un censo para el 2023. ¿Acaso? ¿Acaso quienes habitan en esta región del país se trasladan a La Paz, a Cochabamba, a otros departamentos del país a generar caos? Le pido al gobierno, reflexionen, no busquen provocaciones, no busquen enfrentamientos. A su vez, minimizó los resultados preliminares arrojados por el SIDDE, defendiendo que en el cabildo se asistieron más de un millón de personas. La verdad es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Si ellos dicen que hubo esa cantidad, yo voy a respetar su punto de vista. Yo tengo otra apreciación. La gente que fue al cabildo seguramente también tiene otra apreciación. Eso dice el rector de la Gabriel René Moreno, que dice el vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, don Fernando Larach, ante este cabildo que se va a llevar a cabo la tarde de este viernes, no va a participar ninguna autoridad de gobierno, no va a participar ninguna autoridad departamental ni municipal. Así lo han hecho conocer los organizadores. Fernando Larach dijo que la convocatoria a este cabildo para la jornada de este viernes es una convocatoria a una concentración política, dijo, de funcionarios públicos que se están trasladando desde diferentes regiones del país para dar respaldo al gobierno nacional. Espera que esta concentración no busque generar violencia y confrontación. Puedo decir que lo que hay esta tarde, o decía que lo que hay esta tarde era un cabildo. No es un cabildo lo que va a suceder esta tarde. Hay una concentración política orquestada por afines a movimiento al socialismo y funcionarios públicos acarreados en diferentes puntos del país. El gobierno, sus ministros, han obligado, y existen denuncias en diferentes medios de comunicación y que han llegado a nuestro WhatsApp, de que el gobierno está obligando a los funcionarios públicos de diferentes departamentos a trasladarse con cargo a vacaciones y haciendo gastos tanto de recursos públicos como del bolsillo de estos funcionarios. Es una vergüenza. La información que se maneja es que están buscando confrontar a los ciudadanos cruceños. Reitero, este pueblo no es un pueblo de guerra. Este es un pueblo de paz y de trabajo. Pero no es un pueblo cobarde. Por favor, no busquen generar confrontación. No busquen generar violencia. No es el espíritu de la protesta que inicia hoy a la medianoche. Por lo pronto, ante las denuncias, ante las indicaciones de los miembros del Comité Interinstitucional que manifiesta que se está trasladando gente de otras regiones del país para participar de este cabildo la tarde de este viernes a los pies del Chiriguano, la ministra de Trabajo, Verónica Navía, dijo que por lo menos en su cartera de Estado, dijo, se están cumpliendo las funciones con absoluta normalidad. Los funcionarios no han viajado, no han ido a este cabildo, razón por la cual manifiesta que las denuncias y declaraciones de los miembros del Comité Interinstitucional son infundadas. Puede ir la gente que quiera a formar parte de este cabildo. Ante las denuncias que funcionarios viajaron a Santa Cruz para participar del cabildo este viernes, la ministra de Trabajo señaló que por lo menos en su cartera de Estado cumplen sus funciones con total normalidad, pero no puede responder por los demás. Asimismo, indicó que el cabildo es nacional y puede ir la gente que quiera. No sé, compañeros, usted puede visitar el Ministerio de Trabajo, está funcionando perfectamente, todas sus puertas abiertas, no puede responder por todos los funcionarios que tiene el país. Puede ir la gente que quiera a formar parte de este cabildo. Bueno, por hoy más, porque el asambleista departamental Clemente Ramos también se ha referido a este cabildo que se va a llevar adelante la tarde de este viernes y que va a contar con la participación de veedores y observadores del Tribunal Departamental Electoral de Santa Cruz. Clemente Ramos dijo que comisiones y autoridades del Pacto de Unidad van a arribar en las próximas horas a la ciudad de Santa Cruz para participar de este cabildo. Dijo que van a participar de esta gran concentración y ha desmentido que la finalidad de esta concentración, de este cabildo, sea buscar la confrontación y el enfrentamiento. Primero, ¿qué credibilidad puede tener un vocero que también él ha dicho que estaba todo listo para el censo en 2022? El propio vocero Jorge Richter afirmó que el gobierno estaba cumpliendo con un pronóstico... Por favor, Santa Cruz, voy a pedir que revisen la nota 9 de Franklin, es el asambleista Clemente Ramos, si pueden buscar por favor allí la nota del diputado Bazán, vendría a ser la nota 10, la 9 por favor, no sé si es la 8 en su sistema, el asambleista departamental Clemente Ramos que se ha referido al arribo, a la llegada de comisiones para participar de este cabildo que se ha convocado a partir de las 16 horas a los pies del Chiriguano, donde se está armando ya la tarima, donde se está armando el sonido y las pantallas gigantes que van a acompañar esta concentración que se va a iniciar a partir de las 16 horas de este viernes en la ciudad de Santa Cruz. Tenemos la nota, Francisco, por favor, en Santa Cruz se puede revisar, su guión dice que la 9 es el asambleista Clemente Ramos, como 9 figura el diputado Ervin Bazán. Vamos a mostrarles a ustedes ahora un cuadro porque hay, de acuerdo a los informes a los cuales hemos tenido acceso, hay acercamientos entre el Gobierno Nacional y los miembros del Comité Interinstitucional. El gran ausente es el gobernador del Departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Dos ministros de Estado que están en Santa Cruz desde hace ya algunas horas atrás, estarían encabezando estos acercamientos con los miembros del Comité Interinstitucional. Diálogo sin Camacho en Santa Cruz. El último intento del Gobierno y del Comité Interinstitucional para frenar el paro cívico indefinido. Información a la que accedió la red DTV da cuenta que en las próximas horas se instalaría una mesa de diálogo. En el último intento entre el Gobierno y el Comité Interinstitucional para desactivar el paro cívico indefinido que entra en vigencia a partir de las cero horas de este sábado. El gobernador Luis Fernando Camacho sería el gran ausente, no estaría presente en esta mesa de diálogo y sí estarían presentes representantes del Comité Interinstitucional como don Vicente Cuellar, que es el presidente de este comité, el rector de la Gabriel René Moreno, el señor Fernando Laracha, además de otras autoridades por parte del Gobierno, estarían presentes dos ministros de Estado, hablaríamos de la ministra de la Presidencia, Marinela Prada, y del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Se busca frenar esta medida de presión, se busca desactivar este paro cívico indefinido que entra en vigencia a partir de las cero horas de este sábado. Hay bastante hermetismo en torno a la información que se da a los medios de comunicación. El único que admitió un canal abierto de diálogo fue Fernando Laracha en las últimas horas. Vicente Cuellar, que preside el Comité Interinstitucional, ha manifestado que están prestos al diálogo, pero sin condicionamientos. Vicente Cuellar desconoce si hubo acercamientos de parte del Gobierno con miembros del Comité Cívico y ha desmentido que existan fisuras o diferencias al interior de este comité. Desconozco si hay acercamiento con algunos miembros del Comité Interinstitucional. Sin embargo, nosotros como universidad no vamos a observar si hay tipos de acercamiento. Yo creo que si hay caminos que permiten solucionar este punto de desencuentro, nosotros siempre vamos a aplaudir. No queremos, perdón, un paro por capricho. Estamos llegando a esta medida de hecho porque ha faltado voluntad política del Gobierno para dar una solución, otros como Comisión Interinstitucional siempre vamos a estar abiertos al diálogo. Y yo tomo siempre las palabras de algunos voceros del Gobierno cuando dicen hay que sentarse en una mesa de diálogo pero sin condiciones. Nosotros también le pedimos al Gobierno sin condiciones. Dejen a un lado esa fecha del 2024, hagan borrón y cuenta nueva, vengan, sentémonos, discutamos técnicamente. Técnicamente, no, de ninguna manera no hay división. Pero yo creo que cada uno está esperando la voluntad política del Gobierno. O no podemos estar todo el día reunidos todos los miembros de la Comisión Interinstitucional. Cada uno tiene actividades en sus instituciones. Eso sí, no puedo yo asegurar si vamos a parar juntos. Es un paro. Cada uno va a cumplir seguramente lo que le corresponde. Nosotros vamos a estar siempre como universidad en nuestro punto de encuentro donde nos reunimos. ¿Qué dice el Ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño? Ha manifestado que la voluntad de diálogo del Gobierno Nacional está intacta. La voluntad de diálogo sigue presente. Ellos están buscando desactivar esta medida de presión que va a afectar de sobremanera al país. Edgar Montaño fue consultado respecto si es posible abrogar el Decreto Supremo 4760. La autoridad de Gobierno prefirió no entrar en detalles al manifestar que él no es parte de la Comisión de Gobierno que está encargada de sentarse a dialogar con los miembros del Comité Interinstitucional. Nosotros somos un gobierno de paz, nosotros somos un gobierno de diálogo y por lo tanto hay todavía los espacios correspondientes, están las personas indicadas realizando estas acciones. En ese sentido somos nosotros un gobierno que dialoga, que consensúa todas las medidas que se vayan a tomar y que se toman. Entonces, en ese entendido, siguen las puertas abiertas con toda seguridad. Yo soy el Ministro de Horas Públicas, Servicios y Vivienda de la Pala, el Pico y la Tecnología. Así es, somos un gobierno de paz, somos un gobierno de diálogo. No estoy en esa comisión, así que yo estoy realizando la reconstrucción del país a través de importantes obras de infraestructura. Entonces, el líquido elemento de diésel y gasolina tiene que llegar a esos lugares porque he mostrado cifras. Un día de paro nos van a perjudicar en la reconstrucción, pero además de eso también en el día a día que tienen pues los hermanos que venden materiales de construcción. Nosotros estamos diciendo claramente que el artículo 26 de la Constitución Política del Estado dice que cada ciudadano boliviano tiene el derecho de circular libremente en todo el territorio nacional. ¿Qué dice Fernando Larache, el presidente, el vicepresidente más bien, que ejerce como presidente en ejercicio? No hay rumbo local o está con arresto domiciliario. Fernando Larache ha vuelto a ratificar, ha vuelto a confirmar, a diferencia del resto de los miembros del Comité Interinstitucional, que se están sosteniendo reuniones al más alto nivel con representantes del Gobierno Nacional a solicitud del Poder Ejecutivo. Hay canales de diálogo, dijo, con funcionarios de gobierno para tratar de llegar a un punto de consenso, para tratar de lograr coincidencias y así evitar ingresar a este paro cívico indefinido a partir de las cero horas de este sábado. Este comité pro Santa Cruz ha establecido canales de diálogo con funcionarios de gobierno. Hasta ayer hemos sostenido esas reuniones, seguimos sosteniéndolas. Este comité ha buscado, ha manifestado y va a agotar el diálogo hasta el último momento. Sin embargo, no somos opas y no somos cotudos. Si están buscando dilatar, le están pelando. El paro no se va a suspender. El diálogo se ha establecido con altos niveles de gobierno. A solicitud de ellos no se deben mencionar los nombres, pero se han sostenido los diálogos. Se ha sostenido el diálogo con conocimiento de la Comisión Interinstitucional. También es bueno que se sepa de que se habla en representación de la Comisión, más allá de la participación o no de algún miembro. La decisión final no la toma el comité solamente. Se toma en consenso con la Comisión Interinstitucional. Estamos buscando polemizar con la participación del gobernador o no. El comité interinstitucional está conformado por tres instituciones. Estamos participando y están en pleno conocimiento las tres instituciones de los que se conversan. Si participa o no participa uno, es lo de menos. Estamos al tanto y estamos coordinando los escenarios de diálogo. Menospreciar o tratar de menospreciar la participación de alguien o no, está fuera de contexto. Estamos conversando y el objetivo es solucionar el problema. ¿Qué dice el asamblista departamental Hugo Valverde, que también fue uno de los que dio a conocer este pasado jueves los acercamientos entre el gobierno nacional y los miembros del comité interinstitucional? Hugo Valverde dijo que en las próximas horas se podría fijar una reunión donde tanto el gobierno como los miembros del comité interinstitucional se sienten a dialogar para poder concretar las negociaciones que se están llevando adelante respecto a la realización del censo de población y vivienda para la gestión dos mil veintitrés. En las próximas horas podría salir humo blanco y en las próximas horas se podría dar esta esperada y marcada reunión entre quienes amenazan con ir a un paro cívico indefinido y quienes están en estos momentos tratando de buscar la mejor salida para fijar una fecha en torno al censo de población y vivienda. El asambleísta dijo que el capricho de Luis Fernando Camacho sería uno de los principales problemas para llegar a un acuerdo. La apertura al diálogo siempre ha existido y va a haber hasta último momento de parte de nuestro gobierno toda la predisposición pero recordemos algo estas mesas técnicas no es cuestión del gobierno es cuestión del comité institucional y el tema de la fecha del censo señores es dialogando y consensuando con el resto de los departamentos del país. ¿Actualmente hay mesas en diálogo? Nosotros sabemos que acercamientos existen todavía no se ha instalado ninguna mesa de diálogo esperamos que sea en las próximas horas. ¿Encercamientos entre quiénes? Obviamente entre el comité interinstitucional y nuestro gobierno nacional porque hay predisposición de nuestro gobierno a nuestro gobierno le interesa resolver a nuestro gobierno lo que quiere es soluciones y evitar que la gente más necesitada que más sufre en Santa Cruz sea castigada por el gobernador y el comité interinstitucional. ¿De quiénes hay la predisposición de diálogo? El capricho el capricho para socapar para su incapacidad de parte del gobernador el capricho de querer hacerlo político y no de ver las cosas como son el capricho de convulsionar y de provocar violencia en Santa Cruz es de Luis Fernando Camacho y no más bien buscar el consenso con el resto de sus colegas que sí quieren censo y quieren hacerlo en la fecha que se acuerde en esas mesas de diálogo al resto de sus colegas a los otros ocho departamentos a los ocho gobernadores que también han sido elegidos democráticamente en cada uno de sus departamentos que ellos están predispuestos si tiene que haber diálogo es entre todos no es el gobierno el que define la fecha bueno pero ¿qué dice la bancada de comunidad ciudadana en Santa Cruz respecto a lo que podría significar este paro cívico indefinido si es que no se logra puntos de consenso y puntos coincidentes entre los miembros del comité interinstitucional y el gobierno nacional el diputado Aldo Terrazas dijo que comunidad ciudadana se va a plegar a esta extrema medida de presión y ratifican la necesidad de abrogarse el decreto supremo 4760 y que tenga la voluntad de convocar al comité interinstitucional a una reunión y derogue el decreto debe derogar el decreto además de evitar esa confrontación haciendo cabildos el día de hoy trayendo hordas de los diferentes departamentos policías para solamente amedrentar y confrontar con un paro que totalmente pide que el país tenga mejores días porque que el censo nos va a permitir el censo no solo va a limitar va a decir cuánto somos demográficamente también va a determinar cuál es la voluntad la necesidad el gobierno el gobierno nacional tiene una política de confrontación no se olvide que subsiste en base a la confrontación ellos internamente están confrontados y esto los une los une los une el amedrentamiento la confrontación la violencia son gente totalmente pagada en eso gastan dinero para traer gente trasladar de los diferentes departamentos no solo están viniendo de las provincias sino que están viniendo desde Potosí Cochabamba La Paz con el único propósito de causar algún caos y echar la culpa a los dirigentes del comité interinstitucional Por otro lado está la posición de los sectores sociales las mujeres Bartolina Cisas desde el departamento de Oruro se han declarado en las últimas horas en estado de emergencia ante estos aprestos de ingresar a un paro cívico indefinido en Santa Cruz están pidiendo se respete la determinación de la mayoría de los gobernadores que ha concertado y ha determinado censo de población y vivienda para el año 2024 califica el paro cívico como un movimiento conspirador y de desestabilización contra el presidente Luis Arce Por tanto nosotros tenemos una resolución para inventar este nuevo intento de golpe de estado a defender a nuestro gobierno constitucional electo condenamos y rechazamos el paro cívico violento anunciado por el comité cívico pro Santa Cruz que va a perjudicar a la gente humilde y trabajadora que vive del trabajo diario pero los grandes empresarios seguirán luchando a costa de paro como lo hicieron en el año 2019 advirtimos que la posible violencia generada en Santa Cruz será de entero responsabilidad del señor Rómulo Calvo Fernando Camacho y Vicente Cuellas representantes de la derecha fascista y racista por su incapacidad de buscar un diálogo por falta de argumentos técnicos que solo pretenden posicionar su imagen para las próximas contiendas electorales entre tanto el Consejo Municipal de Santa Cruz acatará el paro cívico indefinido así lo ha dado a conocer la vicepresidenta de este órgano legislativo municipal Lola Terrazas quien ha señalado que se aprobó con nueve de los once votos una resolución que establece que el Consejo Municipal de Santa Cruz acatará el paro en caso de que se lleve adelante El Consejo Municipal con nueve votos el día de ayer aprobó una resolución para acatar el paro indefinido que ha determinado el pueblo cruceño pero se considera sesiones extraordinarias en casos de emergencia que el Consejo tenga que sesionar lo mismo para el personal administrativo de este Consejo Municipal no podemos dejar a un lado la lucha de nuestro pueblo una medida extrema por una causa tan justa que nos corresponde por derecho por eso es que el Pleno ha determinado mediante una resolución municipal es un cabildo del más de un partido político de un partido político no solamente para hacer la venia a todas las líneas verticales que hace su gobierno sino también para pretender legalizar mediante un cabildo partidario lo que decía uno de sus representantes pedir estado de sitio bueno pero que dice la concejal del más Noemí Rivera respecto a la resolución del Consejo Municipal de acatar este paro cívico indefinido la concejal del más dijo que el concejal que no trabaje será concejal que no cobre su salario a fin de mes señaló que el cabildo del más es un cabildo del pueblo y de todos los sectores sociales que se han autoconvocado bueno no nosotros no vamos a acatar porque hemos presentado una resolución para que ningún funcionario el funcionario que no venga a trabajar que no cobre que no perciba salario porque sabemos que un paro este que un paro afecta a todo un pueblo no afecta solo a una persona que estos grupos de las logias quieran venir a decir que este cabildo es masista desmentimos ante todo el pueblo cruceño que este no es un cabildo del más este es un cabildo del pueblo el pueblo es el que se ha autoconvocado los sectores sociales los sectores sector transporte sector gremial todos los sectores se han autoconvocado las juntas vecinales para poder pronunciarse ahora en este cabildo en los pies del chiriguano a decir no al paro queremos un censo todos necesitamos un censo pero lo queremos con consenso que dice la bancada de comunidad ciudadana desde cochabamba respecto a este cabildo que se va a llevar adelante la tarde de este día viernes a los pies del chiriguano la bancada de oposición califica como un contracabildo el que se va a llevar a cabo la tarde de este viernes y responsabiliza al más que al gobierno nacional si es que se registran enfrentamientos comunidad ciudadana que nos incluye a nosotros los parlamentarios cochabambinos apoyamos de una manera decidida las demandas del pueblo cruceño con relación al censo de población y vivienda esta no es solamente una demanda de Santa Cruz es un reclamo de todos los bolivianos y debería ser también una necesidad del propio Estado porque no se puede gobernar no se puede planificar no se pueden hacer políticas públicas sin saber cuántos somos dónde vivimos en qué condiciones de vivienda de acceso a la salud de acceso a la educación tenemos los bolivianos esta demanda por lo tanto es una demanda legítima y es una demanda de interés nacional el problema está en que el gobierno está respondiendo de una manera equivocada esta demanda legítima en vez de procesarla en vez de negociar en vez de demostrar una voluntad política lo que está haciendo es provocar al pueblo cruceño y está creando umbrales de violencia que pueden llegar a mayores tenemos noticias como todos ustedes saben de que se están transportando a mucha gente de otros departamentos muchos funcionarios públicos están siendo obligados a ir a Santa Cruz para hostigar y presionar a la gente que está haciendo par esto es una equivocación nosotros hacemos responsables de cualquier acto de violencia al ministro de gobierno y al ministro de obras públicas